Tu casa, ese lugar donde vives, puede ser una trampa mortal, elementos cotidianos pueden convertirse en armas, cuchillos, la plancha, agua caliente, aceite hirviendo, una punta de la mesa, las escaleras, pero... Tranquilo, tranquilo, no se trata de que nunca vuelvas a mirar tu casa con los mismos ojos o que sientas miedo viviendo en ella, sabemos que en tu hogar pueden pasar muchos incidentes, lo importante es prevenir y saber qué hacer cuando ocurre. En una casa lo más común, heridas que se producen con objetos cortopunzantes, principalmente cuchillos, también quemaduras que se producen por objetos calientes, también es bastante común las caídas. En el Centro de Servicios de Salud del SENA en Antioquia hay formación para atender emergencias de todo tipo, ellos recomiendan que en caso de un accidente lo primero es mantener la calma, es difícil, pero es lo más adecuado, con la mente despejada es posible visualizar la magnitud del evento y entonces saber qué hacer. Hay accidentes que ocurren frecuentemente, quemaduras, cortadas, arraspones y contusiones, hay veces en las que no hay que ir a urgencias, basta con conocer algunos procedimientos básicos. En un hogar se pueden presentar dos, tres tipos de quemaduras, pero lo más común que podemos ver es la quemadura de segundo grado, lo primero es alejarse de la fuente de calor, segundo procedemos a buscar agua corriente al clima y a humedecer en repetidas ocasiones durante alrededor de un tiempo de 20 minutos, usted ha refrescado la quemadura mientras se desplaza donde el médico, se la puede llevar envuelta con un pañuelo que no le vaya a desprender de muchas pelusas para evitar la contaminación y el tema de estallar la ampolla aflictina radica finalmente en que el médico es el que determina si se debe o no estallar, por qué, por el problema de la cicatrización. Un raspón es una lesión superficial de la piel causada por la fricción, es decir, por alguna caída, por una superficie áspera. Bueno, lo más importante en este caso es primero agua y jabón, simplemente con jabón de mano se hace un lavado, una limpieza, pero si voy a hacer desinfección, debo utilizar un jabón yodado. En caso de que se vaya a cubrir, es importante utilizar una gasa que sea de tela y es importante dejar que la herida respire, ya que esto permite y propicia una mejor cicatrización. Una contusión es una herida cerrada, generada por un golpe o un impacto. A nivel externo voy a ver un equimosis o morado, simplemente eso es lo que podría observar. Lo que debemos hacer con las contusiones es evaluar muy bien el lugar donde ocurrió la contusión, en qué parte de la anatomía ocurrió este evento. Posteriormente, debo proceder con agua y hielo y la pongamos sobre el área afectada, disminuyendo el edema y mejorando la parte del dolor. Aquí tenemos la incisión, la incisión es causada por un objeto con mucho filo. En realidad, el procedimiento paso a paso es, primero controla la hemorragia, después la bela herida, después desinfecte la con un jabón yodá, tercero cúbrala y consulta al médico. ¿Por qué consultar al médico? Por el tema del tétano. Los accidentes no relacionados con casos de tránsito, incluyendo los que ocurren en el hogar, están entre las cinco principales causas de muerte en el país. Si bien es importante saber qué hacer, lo fundamental es prevenir. La prevención principalmente se debe aplicar en niños. Es muy importante con los niños, primero, evitar que ingresen a la cocina, ya que en la cocina hay elementos cortoconstantes, hay objetos calientes y hay sustancias que pueden ser tóxicas. Si hay escaleras en la casa, proteger las escaleras, es decir, poner barreras para que los niños no las traspasen. La supervisión es muy importante también. El niño siempre debe estar bajo supervisión del padre. Prevención para que no ocurra, calma y conocimiento para actuar adecuadamente. Con estos elementos, quizá vuelvas a ver tu casa con los mismos ojos.